¿Qué onda, chavos? Bienvenidos a mi canal, a mi canal, no al de Regina, que aquí está, ni al de El Fantasma, que está por un lado mío, pero ustedes no lo miran, pero yo sí lo miro. Bueno, pues primero, antes de comenzar, antes de decirte de qué se trata este video, a lo mejor tú ya sabes por el título, ¿verdad? Pero yo te lo quiero volver a decir. Voy a la sección de saluditos. Saludos para Cristal Ocaranza, que dice, hola Lupi, vengo de TikTok. Saludos desde Huáscaro, Michoacán. Saludos para Gael Zapata, dice, vengo de TikTok, me saludas, siempre veo tus videos, los de Zaples, los de Regina y en el canal de Te Zaples. Los sigo a los tres desde que hacían nada más PVP. Gracias Gael Zapata, muchas gracias por seguirnos. Saludos para César Alejandro Maciel Vera, dice, saludos Demon, vengo de TikTok. Saludos para la Carol, miren muchachos lo que dicen, te voy a ponerme en hoja en tu comentario Carol, la verdad, sinceramente, sinceramente. Dicen, Demon, te amamos mucho, yo te vi pero estoy fea, así que no te saludé, pero hola. ¿Cómo que no me saludaste es porque estás fea? O sea, no, de veras que te pasa, ninguna niña está fea, ninguna, excepto Regina. No, Regina es la más hermosa de todo el planeta. Ninguna niña está fea, así es que no vuelvas a decir eso. Saludos para Miguel Bustamante, dice, hola Lupis, vengo de TikTok, salúdame. Hola Miguel, hola Miguel. ¿Estás bien, güey? Saludos para Sara Castillo, dice, Demon, yo te sigo en TikTok hace unos días. Jaese, 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 jaese. ¿Qué es eso? Saludos para Guadalupe Loyola, hola, toca ya. Dice, hola Lupis, yo también soy madre de tres hijos, saluditos. Ándale, Guadalupe Loyola, mira, te mandé saludos a ti en vez de a tus hijos. Pero bueno, también saludos para tus tres lindos y hermosos, tres tremendos demoniosillos que has de tener, porque no, hombre, esos niños son bien tremendos. Miren a Regina. En este video vamos a hacer unos rituales que me han, me han este, los muchachos me han este, ¿cómo se llama Regina? Rápido dime. Recomendado. Recomendado en TikTok. Si tú miras cualquier cosa paranormal que tú digas, esto lo puede hacer Lupis, etiquétame, etiquétame, yo lo voy a ver. Ahí está. Ok, hoy vamos a poder echarle una rey, vamos a intentar que posee a este muñeco. Cuando ponemos un muñeco, sal y dos monedas del mismo valor. En este caso, dos monedas de un peso. Primero vamos a ponerle un muñeco y le vamos a echar un poquito sal diciendo la siguiente oración. Si estás aquí, enfocas aquí, posee el objeto que vas a pedir. Si nos vienes a gustar, se cierra el trazo, es tratar de cerrarlo con un hilo de preferencia color rojo. Y a este muñeco le vas a echar una de sus uñas. Ok, ya hicimos todo. Ni uñas tengo. Órale. El sello significa sí y este no. Ok. Bueno muchachos, pues vamos a darle vida a un muñeco. Y pues ya tenemos aquí los ingredientes perfectos para hacer a la niñita perfecta. Y vamos a hacer a la niñita. ¡Woo! No muchachos, pónganse en serio, esto es serio la verdad. Chale, ya la cagué. Bueno muchachos, este dice que vamos a darle vida a la muñeca. Le vamos a dar vida a esta muñeca. Y luego cuando supuestamente veas que se mueve la muñeca, la vamos a dejar ahí sola. La vamos a dejar arriba del sillón para que ustedes la vean. Que no hay nadie, no hay nadie. Y se tiene que mover sola la muñeca. Cuando ya se mueve la muñeca sola, ya se mueve la muñeca sola, entonces es porque ya Charlie Charlie le dio vida a la muñeca. Y la vamos a dejar, no sé, afuera en la lavadora para que se vean que no hay nadie. No hay nadie en esta casa. Y vean cómo la muñeca, nosotros nos vamos a ir a esconder y la muñeca nos tiene que encontrar. Vamos a apagar todas las luces, vamos a estar con todas las luces apagadas. Y la muñeca nos va a tener que encontrar a nosotros. ¡Santa cachucha, ya dijo la frase! Dice que le echamos sal. Vamos a echarle sal. No sé para qué sea la sal. Pero vamos a echarle, ahora sí como las mamás, una pizca de sal. No, 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 Ana sí. No, no tengo el toque. Bueno, lo intentamos. Y luego muchachos, ya que le echamos la sal, es para darle sabor al caldo. Dicen que tengo que arrancarme una uña mía. Que me tengo que arrancar una uña. Me voy a arrancar esta uña que está más grande. Así con el dedo. Porque no tengo cortaguñas. Una hora después. Vamos a hacer esta oración para darle vida a la muñeca. Ya le echamos todos los ingredientes. Charly, Charly, si estás aquí, enfócate aquí y posee el objeto que vas a seguir. Charly, Charly, si estás aquí... Charly, 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 si estás aquí, enfócate aquí y posee el objeto que vas a seguir. Cerro la puerta. No va a necesitar nada. Vamos a ver si tiene herida A ver, vamos a ver acá Hay que ver acá Ay, me cagué del susto Vi las bolas de las llaves y dije Una cara roja se está asomando Muchachos, se abrió la puerta esta Y no hay nadie Voy a decir, muchachos, la siguiente Mírenla, enfóquenla Si se mueve, vamos a tener Si se mueve, la voy a poner en la lavandería ¿Para qué? Para jugar a las escondidas con ella Y eso va a significar Allá, chécala allá Eso va a significar que sí tiene vida la muñeca Si se mueve, podemos jugar con ella Y si no se mueve, pues no vamos a jugar con ella Vamos a ver si podemos entrar al juego El sello significa sí Y el águila significa no ¿Ok? Charlie, Charlie ¿Podemos jugar contigo? Sí Ahí está A la primera Charlie, Charlie Si quiere jugar con nosotros Charlie, Charlie ¿Podemos jugar con la muñeca? Charlie, Charlie ¿Podemos jugar con la muñeca? ¡Ah! ¡Demón! ¡Oh! ¡Oh, su pinche madre! Perdón Perdón Eso quiere decir que sí jugamos con la muñeca ¡Demón! ¡Ay, güey! Vamos a contar como si nos fuéramos a esconder, ¿sí? ¡Ay, nos fuéramos a esconder! ¡Vamos a jugar a las escondidas! ¡Ay, mami! ¡Vamos a jugar a las escondidas! ¡Sí! Vamos a jugar a las escondidas ¿Y si nos encuentra a qué? Si nos encuentra la muñeca Ya mamaste La muñeca ¡Uy! Escuché ruido Allá adentro En la cocina En la cocina Escuché como el micro, ¿no? Sí Algo así ¡Ay, güey! Por la muñeca, Regina Charlie, Charlie Tú que estás en la muñeca Ven a encontrarnos Nosotros te gritamos ¡Ya! Para que sepas que ya estamos escondidos ¿Cerramos la puerta? ¿Cerramos la puerta? ¿No hay nadie? ¿Quieres agravar tú? Sí Vámonos, vámonos Vámonos acá Vámonos, voy a decirle ya Escóndete en el cuarto Escóndete en el cuarto Una, dos, tres ¡Ya! ¡Ay, güey! ¡Tu pinche madre! ¡Ay! ¡No manches! ¡Regina! ¡Regina! La puerta de las aves se abrió sola Voy a ponerle una llave aquí La puerta de la llave La puerta de la costa de acá se abrió sola ¿Se nos encuentra aquí? ¿Cuánto tiempo tiene para encontrarnos? Tres minutos, mami ¡Regina, ya no está! ¡Ya no está! ¡No manches! ¡No manches! ¡No mames! Escóndete atrás, escóndete atrás, escóndete atrás, escóndete atrás No manches Regina, no manches Cállate, cállate Cállate Están abrentando a abrir la puerta Me voy a quitar las patumbras para no hacer ruido ¡No mames! ¡No mames, regina! A ver ¿Qué es eso? ¡No mames! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Déjame la puñeca ¡No manches! ¡Dios Santo Jesucristo! ¡No, no, no, no! ¡Dios! ¡Dios bendito! ¡Dios está volviendo! ¡Está caminando! ¡Éranlas! ¡Dios no está caminando! ¡Santo Dios! ¡Eran las patas de la muñeca! ¡Eran las patas de la muñeca! ¡Dios! ¡Shh! ¡No! ¡Ya se fue! ¿Qué se hizo para atrás? ¡No, no, no, no! ¡No manches! ¿Cómo se terminan? No, no sé, regina No sé Háblale a Saúl Pregúntale cómo se termina ¡Háblale a Saúl! ¡No tenemos que hablarlo! ¡Es que en la sala! ¡Ay, no manches! ¡Ay, no manches! ¡Ay, no manches! ¡Ay, ya está! ¡No manches! ¡Ya está ahí! ¡Está sentada! ¡Ahí está la muñeca! ¡Está sentada! ¡Está sentada en la puerta! ¡Ya no se encontró! ¡No ha abierto la puerta, regina! ¡Pero ahí está! ¡Sinistente que ya no se encontró! ¡Vamos a salir a traer un vaso de agua! ¡Sí, tenemos que ir a un vaso de agua! ¡Sí! ¡Vamos a chicarle y todo! ¡Vamos a ir a su! ¡Vamos a ir a su! ¡Vamos a ir a su! ¡Vamos a ir a la cara! ¡Vamos a ir a la cara! ¡Vamos a ir a su! ¡Por favor! ¡Vamos a ir a la cara! ¡Vamos a ir a su! ¡Y te pedo! ¡Tenemos que no te vas a caer! ¡Ay, güey! ¿Vieron la sala? No, pero Regina, ya no vamos a poder agarrar el vaso de agua. No, pero... No, Regina, ya no voy a ir para allá. No sé si se acaba con un vaso de agua. ¿Cuánto tiempo tiene para encontrarnos? No sé, mami, pero ya me asusté mucho. ¡Uy! Se está riendo. Se está riendo. Ahorita yo la escuché. ¿Verdad que si se mira, se escucha, como que se ríe? ¿Y si se nos pide? ¿Vamos a Charlie, Charlie? ¿Si podemos cerrar el juego? Ocupamos las maneras, las mismas. No podemos ocupar otras. Están en la sala. Vamos por ellas. Vamos ultra rápido. Voy yo por ellas. Corriendo, corriendo. Espérate, espérate. Yo te echa la luz. Tenemos que... Sí, Regina, con el juego de... Con las monedas... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Espérate. Sí, cierto. Soy la misma, ¿verdad? Sí, están en la mesita, creo. Rápido. Voy a prender los ojos. Voy a prender los ojos. ¿Se puede? ¿Se puede? Sí, sí. Voy a prender los ojos. Corri. Charly, Charly, ¿podemos cerrar el juego? No, 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 Charly no nos quiere dejar cerrar. Pregúntalo otra vez. No, espérate, no lo podemos molestar tan enseguido. ¿Por? ¿Cómo que por? Lo puedes estar preguntándole, cada ratito se molesta. Charly, espérame. Pregúntalo tú, pregúntalo tú. Yo. Sí, sí, pregúntalo tú. Espérate, espérate, espérate. Corly, Regina, tú dilo. Charly, ¿podemos cerrar el juego? Sí. Charly, 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 ¿podemos cerrar el juego? Corly, Regina, rápido. Tal vez, tal vez, tal vez. Rápido, otra vez, rápido. Charly, Charly, ¿podemos cerrar el juego? Charlie, Charlie, ¿podemos cerrar el juego? ¡Carly! ¡No! Charlie, yo, 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 tú otra vez Charlie, Charlie, pido perdón por molestarte Charlie, Charlie, ¿podemos cerrar el juego? Tal vez, Charlie, Charlie, pido perdón por molestarte Charlie, Charlie, pido perdón por molestarte ¿podemos cerrar el juego? Ay, sí, 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 sí Sí, sí Oh, ya Terminó Ya Terminó No hay nada Terminó No hay nada ¿Ah, si se acabó? El dinero le enfocó al baño Le enfocó al baño, no estaba bien No, si estaba o no No, no, no ¿Dónde está la muñeca? ¿Dónde está la muñeca? Allí está la muñeca, ya Ya está la muñeca Muéstrala, muéstrala Aquí me hace de todo feo Ahí está la muñeca Ahí está la muñeca ¿Se cayó? ¿Qué? No, no, ya está Está en medio juego Juro que te vi que se... Juro que vi que se te vi Estaba sentada, yo la vi Ah, bueno Seguía sentada, no se ve Ya, ya se acabó Sí Terminó, ya terminó Ya, ya